Es una visión crítica, tal como indica el título, ¿no? Es el resultado de reflexiones, anotaciones que he ido haciendo desde hace muchos años. El lapso temporal es amplio. Y muchas de las cosas que iban ocurriendo me suscitaban irritación, malestar. Yo lo iba apuntando en mis dietarios y luego lo ordené, hice una selección. Además, en el país empezaron a pasar muchas cosas y salió este libro, que efectivamente da una visión crítica de nuestro presente. ¿Y buena parte de esta visión crítica que da tiene que ver con los medios de comunicación? Yo he trabajado para revistas, en equipos de redacción, he escrito artículos para diarios y he encontrado en general unas inercias, unos hábitos que se iban repitiendo. Y luego he visto que estos tics o estos hábitos se extendían a la universidad, a la política. Había como una especie de connubio entre política y periodismo. El título es la primera parte del libro, ¿no? En el que muestro cómo en general en el periodismo se tiende siempre a oscilar entre lo recursivo, lo formulario. Y precisamente porque esto es siempre lo mismo y es un informador, entonces necesita un componente de espectáculo, de sensacionalismo, de efectismo. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Porque en su libro se rebota hasta Nietzsche, por ejemplo. Se empieza constatando que hace 100 años que está ocurriendo esto, ¿no? Porque ya Kierkegaard y Nietzsche lo habían manifestado y hablaban de esta dependencia del instante, del presente, la ausencia de sedimentación. El baremo siempre es el aplauso, el éxito. O sea que, como dice Nietzsche, se cierra la puerta a toda investigación de algo nuevo, de algo innovador, de algo que se ha atrevido. Porque hay que decir lo que se sabe que va a tener una buena audiencia. Hay una actitud muchas veces de prepotencia además, ¿no? Y esto lo he comprobado ahora mismo en alguna de las reseñas que han hecho del libro. ¿Cómo se han comportado, o cómo nos hemos comportado los medios respecto a este momento? Hay un problema que se mantiene, que es la desvalorización del lenguaje. Hay un uso del lenguaje que maltrata las condiciones de significación, la lógica. Yo pongo bastantes ejemplos de mi libro, de frases que no tienen sentido. Entonces hay un elemento que aparece en las diferentes partes del libro, cuando hablo del periodismo, de la universidad, de la política, que es el hecho de que en muchas ocasiones, hoy en día, no afrontamos la realidad tal como es, sino que la disfrazamos. Para mantener la sonrisa, cerramos los ojos de la realidad. Porque es otro también de los grandes temas del libro, la educación. Y en este momento se replantea mucho la educación por la distancia, pero también que en países, a lo mejor no tanto en Europa, pero en América Latina, donde mucha gente todavía no tiene acceso a internet, no tiene conectividad, la brecha se acentúa, ¿no? En la India. En Cataluña hay unos índices de pobreza importantes, cada vez mayores, y hay muchas familias que no tienen las posibilidades de mantener las clases a través del ordenador. Se está ampliando la brecha, como usted dice. La importancia de la interacción en un espacio, que es el aula, entre unos cuerpos que se comunican entre sí. Y la pandemia ha hecho imposible esto. Entonces, es evidente que hay que utilizar otros medios alternativos, y está muy bien que existan. Pero hay que ver lo que se pierde en cada caso, y no podemos vivir de ilusión. De los que disponemos, es imposible una cosa tan simple como ver las caras de 60 personas que están en un aula. Es imposible saber en qué medida están siguiendo lo que tú estás diciendo, y en qué medida ellos comparten realmente esa conversación. En mi experiencia, la enseñanza a distancia ha sido una enseñanza más concentrada en el mensaje que interactiva. Aunque tienes la posibilidad de levantar el brazo telemáticamente, intervenir, y tú intentas instarles a ello, pero hay una comunicación sutil de miradas, de gestos, que te permiten entender cómo está yendo aquella clase, porque cada clase es única y diferente. Y en la situación presente eso es muy difícil. Todo tiende a ser más pragmático y menos orientado a una formación global. Pero es un elogio, justamente, de la enseñanza individualizada. De esto irreversible... Vamos a volver a clases en las que haya un contacto físico y cercano. En el libro muestro también que la revolución tecnológica es una realidad detrás de la cual se amagan intereses muy importantes, intereses económicos. Muchas veces las grandes corporaciones mediáticas están vinculadas a estos grupos. En las televisiones los programas que hablan de enseñanza tienden siempre a reforzar la vertiente tecnológica, el ordenador, etc. Yo, en cambio, en el libro explico que hay escuelas de la élite de Silicon Valley en las que no utilizan el ordenador. Lo cual no significa que no se tenga que utilizar. Es evidente que el ordenador puede ayudar y mucho, sobre todo en circunstancias como la actual. Pero yo lo que pongo en cuestión es la idolatría de la tecnología. Yo no critico la tecnología, sería absurdo. Les digo en el libro que eso es como criticar el tiempo que hace. Es nuestra época, es nuestra realidad. Y nos permite hacer cosas extraordinarias, como esta, que ahora están hablando desde dos partes tan alejadas del mundo. Pero en la enseñanza se pierde algo muy importante cuando no hay un contacto de tú a tú. En el momento en el que las actitudes que yo reivindico en mi libro, de no servidumbre, de rechatar la servidumbre voluntaria, esas actitudes hoy resulta más difícil que se asuman. Porque hay un único tema y es un tema que provoca temor. Y por lo consiguiente es difícil actuar de forma colectiva, organizada, que son todos los temas que se plantean en el libro. La necesidad de combinar la crítica a las formas de organización tradicionales con la constatación de que individualmente no podemos hacer gran cosa. Y necesitamos buscar formas de acción, formas de organización, hacer un trabajo de politización, que en estos momentos resulta muy difícil. Porque es muy fácil caer por el lado de la irresponsabilidad, en el sentido que decía antes, de no afrontar la realidad y no querer ver lo que hay, que es la actitud de los negacionistas, o bien, por otro lado, adoptar una actitud puramente de aislamiento individual. Hay que evitar tanto una cosa como otra. Pero es difícil. Hay que tener en cuenta que existe una situación de salud. Hay un problema de salud colectivo, de salud pública, y por lo tanto no hay que ser irresponsable. Porque hay que ser solidario también en ese sentido con los demás. No podemos poner en peligro a otras personas por no ser irresponsabilidad. Y sus libros son destinados a una defensa del conocimiento, de la práctica y de la curiosidad y de la búsqueda por el conocimiento. ¿Nos falta eso ahora? Sí, hay una minusvaloración del conocimiento en los medios, es muy evidente. Hay una tendencia al simulacro, incluso en la propia universidad, a simular que se conoce. Esto requiere unos lapsos de tiempo largos, requiere una temporalidad lenta. Estos son todos los grandes temas del libro. Y cuando en el libro hablo de política, defiendo también esta idea que no puede haber una política emancipadora si no hay al mismo tiempo un proceso de educación y de formación. La estupidez nunca ha sido revolucionaria. Con la estupidez nunca llegaremos a enfrentarnos con éxito a las situaciones que están aumentando día a día la desigualdad. Necesitamos establecer unas condiciones de significación que nos permitan entendernos. Y si, como decíamos antes, maltratamos el lenguaje y actuamos de una forma estrictamente superficial teniendo en cuenta tan solo el momento inmediato, ocurrirá lo que está ocurriendo. Que es que movimientos que habían despertado grandes expectativas se están disipando. Es posible en estos momentos detenerse. Lo que ocurre es que también depende de cada caso, porque si volvemos al tema de la enseñanza, la verdad es que en la situación de la enseñanza virtual los profesores estamos mucho más sobrecargados de trabajo que antes. Que es lo que decíamos. Y los estudiantes también. Pero aún así el tiempo ha tomado otra dimensión. Estoy de acuerdo con lo que usted planteaba. El tiempo ha tomado otra dimensión y hay una posibilidad de parar. Lo que ocurre es que tampoco podemos parar del todo. Parar del todo es el aislamiento y tampoco es una situación adecuada para cambiar las cosas. ¿Se considera un anarquista? ¿Un contracorriente? Yo soy una persona poco amiga de las palabras que acaban en Instagram. Yo recuerdo que Marx decía que él no era marxista. Yo, durante el franquismo, milité en un partido radical porque creía que era la única forma de luchar de forma efectiva contra la dictadura. Pero en crónica crítica reparto palos a todas las formaciones incluida a la que yo pertenecía. No me considero anarquista. Yo defiendo en el libro que debe haber un conocimiento iluminado por luces diversas evitando siempre los dogmas de fin y las posiciones doctrinales.